Hola, mi nombre es Jonathan Colón y soy cooperador paulino de Paulinas Puerto Rico. En esta ocasión le estaré hablando sobre una breve reseña de la Virgen de la Alta Gracia. La Virgen de la Alta Gracia es una vocación dentro de la Iglesia Católica y además es considerada como la madre protector espiritual de la República Dominicana. Su fiesta patronal es el 21 de Enero. La imagen de Nuestra Señora de la Alta Gracia representa la escena del nacimiento de Jesús en el pesebre en Belén, donde se destaca la maternidad de la Virgen. En primer plano observamos la figura de María en actitud de adoración, con sus manos unidas en forma de arco. Sobre su pecho se distingue una especie de rayo blanco en forma de triángulo, expresión del nacimiento virginal de Jesús y que sube desde el pesebre, donde duerme el niño, hasta casi los hombros de la madre. El rostro de María se muestra sereno, con los ojos bajos, sin indicar ni seriedad ni tristeza, sino más bien alegría y paz en una actitud de meditación. Su cabeza está cubierta con un velo azul oscuro que le llega hasta los hombros y con una corona de perlas, símbolo de su condición de reina. Delante de la madre se encuentra el niño Jesús, desnudo, dormido sobre pajas, y bien detrás está San José vestido con una capa roja y una vela en su mano izquierda. Pidamos a María, Nuestra Señora de la Alta Gracia, que nos interceda ante Jesús, su Hijo, las gracias divinas. Amén.